Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Periodistas de a Pie en Rompeviento Televisión por Internet. Comenzamos. 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 viviendo tranquilamente en Colima, algunos de ellos, o de otros no se sabe, y que, salvo algunas casas que fueron incautadas en la zona de la costa, al que se conocía como jefe de plaza de los templarios, Lico Buendía, pues el resto, la estructura financiera, la estructura criminal de los templarios sigue, digamos, no la tocaron, perdieron el control territorial, eso sí. Perdieron el control territorial, pero la estructura sigue funcionando. Y sobre todo, ¿dónde está la justicia? O sea, Ostula, a lo largo de los últimos años, sufrió la pérdida de 32 miembros de su comunidad. Hubo 32 asesinatos a manos de los templarios. Unos directamente de los sicarios mestizos de la comunidad de La Placita y otros de indígenas del propio Ostula, que se habían vuelto parte del cártel de los templarios. Pero en ninguno de esos casos ha habido justicia, y tampoco poco en los casos de despojos de tierras y el litigio de tierras, que es uno de los conflictos que está ahí en esa comunidad, más, agregamos la minería, siempre van de la manita, pues sigue sin resolverse. Entonces, las causas que generan la violencia, las causas que llevaron a Michoacán a lo que hemos visto desde el año pasado, pues ahí siguen presentes. Lo mismo ocurre en el caso de Tanuato y esta matanza o la muerte de 42 presuntos sicarios y un policía federal, un hecho sobre el que hay muchas dudas. Muchas dudas. Respecto de... Bueno, y las hay porque después de Tlatlaya no puede haber confianza en una versión del gobierno. Entonces, obviamente, hay estas dudas. La explicación que ha dado la Policía Federal es que no hubo ajusticiamientos extrajudiciales, sino que hubo un enfrentamiento y que si hay tal desproporción en las bajas es porque aquellos no estaban preparados para manejar las armas que traían. Que tenían, sí, ¿no? Pero que estaban... Que además es algo también difícil de pensar en un estado donde han estado armados los últimos años casi. Vamos a darle... No, una buena cantidad. En considerar que fuera así, entonces es todavía más espeluznante. O sea, sí, porque yo lo que leí en algunos lados que decían, bueno, eran personas recién reclutadas o reclutadas por la fuerza, muy jóvenes, pero que entonces estaban repeliendo una agresión. Entonces, pues, entonces es... Perdón, pero es todavía más perverso, ¿no? Porque si estás viendo que esas personas no tienen la capacidad... Capacidad de respuesta. Pues también es... O sea, vaya su justificación, si fuera verdad, no alcanzan... Bueno, lo que estamos viendo ahorita es una situación que, como bien dices, Arturo, no está... No está manifestando un estado en paz, un nuevo Michoacán, ni una situación de normalidad que parecía o que aparentemente a la que ya había llegado después de todo el asunto de la desmovilización de los grupos de autodefensa. Pero algo que yo quisiera saber es a dónde vamos a... O sea, qué va a pasar de cara a las elecciones. Es una duda que tenemos porque la tenemos enfrente, pues, es un estado no normalizado que tiene elecciones en una semana. Antes de eso tenemos que ir a un video que tenemos preparado sobre justo este asunto del enfrentamiento en Tanguato. Vamos a ver el video y regresamos a ver qué pasa con esto de las elecciones. El supuesto enfrentamiento entre policías federales y delincuentes en Tanguato, Michoacán, podría ser en realidad otra masacre perpetrada por las fuerzas federales de seguridad. Así lo aseguran activistas de derechos humanos y periodistas como Laura Castellanos, quien sostiene que las fotografías de los cuerpos que quedaron en el rancho El Sol hay indicios de que en realidad no hubo un enfrentamiento, sino ejecuciones extrajudiciales. Esos cuerpos boca abajo, sin armas o con extremidades quemadas, hacen pensar que sí hubo ejecuciones extrajudiciales en los hechos de Michoacán y eso debe investigarse. Las fotografías incluso muestran a hombres abatidos descalzos y evidencian la alteración de la escena del crimen. Según la versión oficial, en Michoacán los agentes viajaban hacia un operativo cuando fueron atacados por hombres armados y los policías los persiguieron hasta el rancho donde se inició un enfrentamiento. El saldo, 42 civiles y solo un policía federal muerto. Comenzaron a atacar con intensidad a nuestros compañeros. Desafortunadamente sucedieron en un lugar aislado, lejano, no hay posibilidad de contrastarlo como sucedió con los hechos de Apatzingán. Castellanos revela hoy en un reportaje publicado en el Semanario Mexicano Proceso que en la masacre del pasado 6 de enero en Apatzingán, también en Michoacán, militares ayudaron a policías federales a ejecutar a integrantes de un grupo de autodefensas. Dijeron, matenlos y nos apuntaron y en eso ya otro federal que dijo, no, déjanlos, pero no se van a matar. Bueno, pues ahí está, es un video que nos, de cortesía nos dio Univisión, donde, pues, se plantean algunas de las dudas de lo que pasó ahora en Michoacán, pero yo, Arturo, lo que te preguntaba era, ¿cómo leemos esto de cara a las elecciones que tenemos en una semana? Bueno, de entrada el proceso electoral que debería ser, dicen los clásicos, la fiesta democrática, el día en que los ciudadanos salen alegremente a expresar su decisión, pues ya está empañado desde hace mucho tiempo en Michoacán. Todo lo ocurrido en los últimos años en Michoacán ha estado marcado por la presencia de grupos delincuenciales que se hicieron del control casi absoluto, que reemplazaron al Estado, como fue el caso de los templarios y que distorsionaron todas las esferas de la vida, incluyendo la vida político-electoral. Yo tengo una duda con ustedes, mencionan, bueno, sigue la estructura de los templarios intacta, excepto que perdieron el territorio, pero el territorio, ¿quién lo tiene ahora? Digo, porque evidentemente no lo tiene el Estado, entonces, ¿quién tomó posesión del territorio? Pues es que varía de región a región de Michoacán, dependiendo cómo haya desembocado el tema de las autodefensas, ¿no? Es el nivel de desgobierno. porque tenemos la famosa comunidad de La Ruana, donde hay dos grupos que controlan, el grupo de Hipólito Mora y el grupo del americano, ahí siguen, a pesar de su enfrentamiento, a pesar de que visitaron la cárcel y luego fueron liberados, está Teparcatepec, donde también surgieron autodefensas y donde seguramente el mando lo tienen el abuelo y los que fundaron la autodefensa ahí y que también van a definir quién gana esa elección en ese pequeño municipio. En el caso de Ostula, pues el control territorial lo tiene la policía comunitaria, aunque bajo el acoso permanente de los reductos de los templarios o de los sicarios que quieren venganza o que incluso quieren quizá distorsionar el proceso electoral. Es lo que me decían hace un momento porque hablaba con gente de Ostula por teléfono y me comentaron que una de las hipótesis que ellos tienen es que querían afectar el proceso electoral con el asesinato o el atentado en contra de Semi y Verdía porque la comunidad de Ostula en pleno decidió apoyar a un candidato independiente que está contendiendo por la presidencia municipal de Aquila y del otro lado el grupo ligado a los templarios es un grupo que tradicionalmente ha estado vinculado al Partido Revolucionario Institucional según denuncia la gente del municipio de Aquila. Pero eso que hemos estado viendo en... Vamos a ir a un corte y regresamos con una pregunta que... Perdón por... Vamos a ir a un corte y me gustaría mucho saber ¿Quién está ganando con todo este panorama de desgobierno de impunidad sistemática? ¿Quién está llevando ventaja en un convulso panorama como este Maestro Cano? Regresando el corte vamos con esa respuesta Volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! La historia de 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 la historia antropológica que hubo sobre chiapas no sirvió para los diálogos de san andrés porque se enfocan en la costumbre su idea de costumbre los ritos los viejitos la fiesta los cargos etcétera no entonces pues por supuesto que tiene su importancia pero lo lo principal no lo vieron no 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 vieron como chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo no vieron la la ganaderización de chiapas no vieron la militarización de chiapas al enfocarse sobre la costumbre los viejitos los cargos las fiestas es como si para entender de estados unidos tuvieron que que mirar analizar ya el halloween no ya pues sí ya 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 es una cosita pues no tan compleja gracias por continuar con nosotros en periodistas de a pie rompeviento televisión por internet está preguntábamos al maestro canon este esquema en lo que está pasando en michoacán quien gana con este panorama tan convulso quien está llevándose la ventaja en este esquema sistemático de impunidad de alteración del orden de supra gobiernos que está pasando ganan los políticos tradicionales ganan la impunidad ganan las mineras que pueden hacer lo que quieran frente a comunidades desarticuladas o heridas o lastimadas por la violencia de manera sistemática es decir gana la injusticia y no hay para cuando veamos una salida de ese conflicto hablemos de tanuato como cómo empezó esa historia o cómo se pusieron los reflectores en esa en esa región con el asesinato días antes de enrique hernández candidato de morena presidente municipal esta zona de yurecuaro y tanuato está muy lejos de la tierra caliente muy lejos de morelia y ahí surgió una autodefensa en aquellos meses primeros de 2014 en que en que surgían por todos lados casi siempre apoyándose unos a otros en fin ahí surgió en solitario porque este hombre que había sido enrique hernández que había sido policía de caminos un día llegan a extorsionar los enviados de los templarios y él decide que ya está hasta el gorro saca un arma les echa unos tiros al aire los corre y se queda con su motoneta quién le va a pedir la motoneta de los delincuentes la policía municipal a partir de ese momento él consigue el apoyo de otras personas de la comunidad que ya están hartas de de los abusos constantes de los secuestros levantones asesinatos y arma la autodefensa pero es una autodefensa en solitario y no tenemos tiempo para explicar toda la historia pero el caso es que asesinan al alcalde tanuato y alfredo castillo en una conferencia de prensa como solía hacer haciendo el papel de ministerio público de jueces etcétera etcétera decide que el culpable es enrique hernández es detenido torturado la la comisión de derechos humanos estatal documentó la la tortura y después como sucedió casi con todos los presos de alfredo castillo liberado porque no había pruebas de su participación en el homicidio ese es el escenario en el que se da esta nueva matanza de tanuato y cuando yo estuve en yurecuaro para hablar con con la familia de enrique hernández y con los que habían apoyado su autodefensa lo que decía toda esa gente es todo el mundo sabe quién mató a gustavo garibay se llamaba el alcalde tanuato y fueron sicarios de tanuato y la policía municipal de tanuato después del asesinato de enrique hernández sólo después del asesinato enrique hernández que es lo primero que ocurre son detenidos los directores director y el subdirector de la policía municipal tanuato y días después los sicarios de tanuato mueren en este enfrentamiento entonces vuelvo a lo que dije al principio el problema es que no hay justicia y mientras se se reproduce ese círculo de impunidad que genera estos conflictos que estamos viendo y estos horrores que nos y que estamos viendo además en como en repetidos en distintas partes de del país no sea que de pronto dices es que es michoacán pero podría ser guerrero no con muchas historias similares las que lo que tienes ahorita es que cuando apenas estás tratando entender qué pasó en esos cinco días en chilapa en los que desaparecieron no sé cuántas personas tienen la noticia de un municipio en la sierra donde hubo una balacer enfrentamiento o no sabemos qué porque está muy lejos y que oficialmente hay cinco muertos pero al principio hablaban de 20 y ese tipo de cosas no pero antes estaba la playa y bueno una serie de situaciones que de pronto parece que no sabemos como como ni a dónde voltear no pero las causas finalmente son muy parecidas pues la la guerra contra el narcotráfico o sea en el caso de este gobierno lo que hubo fue un cambio de prioridades mediáticas la estrategia que siguió felipe calderón la continuó el gobierno de peña nieto claro pero nada más que bajemos del volumen que ya no aparezca en los medios entonces no existirá digo y eso lo ha reconocido el propio gobierno más control de medios más que el manejo de la percepción no este manejo de la percepción para que ahora pero a mí me parece que es importante también como es obviamente el caso guerrero el caso michoacán están en esta llamada guerra contra el narcotráfico que es una cosa como mucho más compleja mucho más pero cuáles son las particularidades porque en el caso del caso el caso de guerrero como que tiene otras singularidades que son que son importantes como destacar justo de cara a estas elecciones bueno la la diferencia básica diríamos de lo que conocimos como las autodefensas de de michoacán y las policías comunitarias de guerrero es que guerrero es un estado con una mayor tradición de lucha y de organización social cosa que no había en la tierra caliente en la tierra caliente el paternalismo cardenista más la inacción de instituciones como la iglesia católica este lo que lo que en lo que derivó fue en un tejido social totalmente destruido en en cada quien para su santo en cero organización política o social ahí puede haber algún embrión con algunos líderes como hipólito mora o mireles y lo suelta pero en cambio en guerrero pues hay una tradición de de organización de lucha de resistencia muy larga en algunos lugares y ahí es donde quizá podamos ver el 7 de junio y pues que 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 en algunos lugares donde tengan la fuerza suficiente impidan el proceso electoral no estas fuerzas que se oponen de manera vía la acción directa a que haya elecciones no con el argumento de que para qué votamos y vamos a votar por nuestros verdugos o por los mismos narcopolíticos de siempre la intervención del gobierno federal primero con con castillo y después con esta especie de mezcolanza de instituciones creadas al vapor vino a contribuir a resquebrajar aún más este esquema de difícil interrelación en michoacán es es un elemento que creó más caos del que ya había si algo empieza mal va a terminar peor o sea el nombramiento de castillo de de dudosa constitucionalidad primero rompió el federalismo y acabó con la poca institucionalidad que quedaba en el estado de michoacán el el gobernador y su gabinete quedaron en un papel totalmente decorativo y parece que así continúan entonces no aquellos que critican a quienes dicen que las instituciones no sirven son los que las echan a perder en realidad no son los que acaban con ellas o sea cuál es el el gobierno que hay en michoacán ahora o cuál es el el papel o el poder que puede tener un presidente municipal del municipio que sea pequeño o grande o cuál es el el papel que puede tener la policía estatal hay estamos asistiendo a una reconcentración recentralización del poder este de alguna manera entonces son los principales beneficiarios ahorita que preguntaba por ejemplo luis guillermo quiénes se benefician de los políticos corruptos tal vez el que se beneficia en realidad es un gobierno central pues se beneficia un esquema de restauración autoritaria que le gusta al grupo político que está en el poder presidencial o sea peña nieto en eso nunca ocultó sus sus ideas sus intenciones su su tesis de licenciatura sobre el presidencialismo mexicano es un gran elogio garigoleado a la fuerza de los presidentes y con citas que hacen alusión al papel estorboso del congreso y de otras instituciones que le hagan algún contrapeso al poder presidencial el problema es que el mundo ha cambiado dos no les ha resultado como como les pudo resultar en los 70 o no les ha resultado en términos de entre otras cosas porque tampoco les resulta el manejo de la economía tampoco les resulta las reformas estructurales que nos iban a traer el paraíso en unos cuantos meses pues estamos viendo que eso ya no va a llegar al menos y que va a haber conflictos o sea porque finalmente esto que decías hace un rato del origen de muchos de estos conflictos que se han exacerbado con las guerras contra las drogas tiene que ver con los temas de despojo de tierra con los temas que ya eran conflictivos pero ahora tú dices no les está funcionando pero yo veo que están ahí todas las reformas que o sea yo veo que como que como él es en la reforma sigue y entonces no les funciona pero parece que sí les funciona la minería no ha parado ni ni la expropiación de tierras ni la privatización de todos los servicios y o sea yo veo que no les funciona y si les funciona a lo mejor es un caos inducido no bueno los los precios internacionales del petróleo acabaron de un momento a otro con la posibilidad de tener transnacionales invirtiendo en aguas profundas en ese sentido no les funciona que si les que hacen entonces pues empiezan a entregar campos de aguas someras y campos en tierra donde pemex ya había invertido ya había hecho inversiones similares millonarias inversiones y son los que van a entregar ahora porque al parecer lo que urge es el el negocio no y sacar los recursos naturales del país lo más lo más pronto que se pueda entonces el saqueo continúa no aparte digamos que digamos que les funciona a un costo muy alto pero no funciona para construir o para entregar o para hacer el país que ellos están diciendo que que tenemos no o sea si cuando se promulga la la ley anticorrupción este pues todos estamos esperando ver quién será el primer alto o el primer pez gordo que va a caer. Siempre que mencionan la ley anticorrupción me gana la risa maestro. Sí no bueno es eso o sea a lo mejor los que están o sea si hay beneficiados con este asunto no son los de las comunidades evidentemente no son los habitantes de los estados que están en mayor conflicto pero si hay un poder central. Sí se fortaleció. Se fortalece y si hay interés o sea mineras y gente que siguen funcionando que es lo que hablábamos en un en un programa puede ser que alrededor de Carrizalillo no haya gente y la gente no se haya beneficiado pero la mina sigue intacta y sigue trabajando y sigue produciendo entonces si hay gente que se que al final sí gana. Me decía un investigador en el caso específico de Carrizalillo dijo me decía bueno yo no no creo que la minera haya digamos o que la transnacional haya impuesto el el cómo se llama el crimen en esa específica dice hay otros casos en los que sí se puede documentar dice pero para poner un proyecto de esas dimensiones con tal nivel de devastación sólo se puede hacer a través de la corrupción o sea sólo se puede hacer a través de la corrupción que propicia también el crecimiento del del crimen organizado o sea que no se no se puede poner un proyecto así en un lugar donde no hay corrupción porque no o donde hay resistencia de la gente. Sí, esta cuestión también sociedad organizada. Pero donde haya alguna resistencia para regresarte tu tu pregunta volviendo al tema anterior es cómo va a pasar la historia Pella Nieto como el gran reformador o como el presidente de las masacres y los desaparecidos. En ese sentido les funciona o no les funciona al régimen lo que han estado haciendo. Creo que él quería ser el gran reformador, no? A eso. Yo no sé qué quería. A eso. No sabemos si él sabe qué quería ser. Yo creo que él es. Venderse así, no? Bueno, en su fantasía pero es como como el que, bueno, no sé, como todos estos seres increíbles que justifican lo injustificable, no? Cuando uno habla con un asesino, un violador y que dicen, bueno, es que yo es el hombre, yo de veras, yo soy muy, de veras soy muy buena persona y uno sabe que dentro de su sistema de psique lo creen, no? No sé qué quiera Peña Nieto. Tenemos que despedirnos y dejar esta de Arturo que que ha sido siempre maestro de todos nosotros. Vamos a entrar al tema de libertad de expresión en la siguiente parte. No se vayan. Y Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos quedamos con con el tema pendiente porque esta es la historia que le pasó, no? A Salinas los primeros tres años fue el gran reformador y luego fue el enemigo público de este país. Pero con Salinas fue más perversos, no? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden hacer Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada en la Televisa. Ya estamos en un país que no creemos nada, si? Dole a ti. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos. Están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar, no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Ya ves que manipulan todo. Televisa. Pero lo que no me gusta es tan mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación, lo primero que debe tener, pues es el valor, no? Para no callar las verdades. Rompeviento. Rompeviento. Estate quieto, algo así. Pues sí, sí, no sé decir qué cosa de rompeviento, así no nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como, pues, algo que va como revolucionar, algo, pues, positivo. Rompeviento. Sí, no? Es un rompeviento, es algo, no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Ah, pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, no? No, sí, no. Rompeviento sería... Como un tipo de avión. Pues estamos acá, de regreso. Vamos a cambiar el tema y vamos a entrar a un tema que siempre nos, este... Pues siempre nos pega directamente, el de Libertad de Expresión. Está con nosotros Rafael Pineda Rapé. Hola. Monero, bienvenido. Bienvenido, maestro. Turista, monero, periodista, columnista, conductor estrella, ahora de un nuevo programa en Rompeviento Televisión por Internet, que tienen que ver los martes. A las 8 de la noche. Los martes a las 8 de la noche. El Chamuco TV. El Chamuco TV. Y está con nosotros porque hizo un documental, un documental que es el inicio de una serie, si entiendo bien, sobre el tema de las agresiones a periodistas. Este es uno de periodistas desplazados, concretamente el caso Luis Cardona. Cuéntanos. Pues es un cortometraje que codirigí con Leopoldo Hernández, otro desplazado de Veracruz. Formamos un colectivo que se llama Sacale Punta, donde reunimos los talentos de caricaturistas, animadores, músicos. Y estamos muy contentos con el resultado. Fue un trabajo muy difícil de masticar por la historia tan fuerte de Luis Cardona. Al fin logramos conjugar, te digo, percepciones y lograr un documento totalmente animado. Hay una partita por ahí que no lo es. Está hecho de manera muy casera. Hay escenas, casi todo está hecho con un celular. Ninguno de nosotros se va a animar. Nos echamos una aventura bastante difícil que afortunadamente se logró. Yo estoy invitando a la gente que lo vea. Lo vamos a presentar el jueves 11 de junio en la Casa del Cine a las 8 de la noche. A mí me interesa mucho, igual que Apolo, que se dé a conocer la historia de los compas desplazados porque es un asunto que todavía no se conoce mucho en México. Y lo que estamos tratando de hacer es una nueva manera de hablar de ello. Un documental animado creo que resulta un poco más, no atractivo, sino como puede funcionar para muchas cabezas. Creo que es una oportunidad para poder contar historias. O sea, faltan muchas. No queremos quemar nada, pero hay muchas historias que contar todavía. Vamos a verlo y continuamos platicando con el maestro Rape. ¡Gracias! Es esta discusión, es esta discusión muy reciente del periodismo que busca otras maneras de narrar para acercar a la gente a la realidad de la que estamos tomando parte. ¿Cuáles son las dificultades, maestro, que encuentras a la hora de tratar de traducir al lenguaje del cómic, al lenguaje de la animación, una realidad tan cruda, tan dramática como el secuestro de un periodista y el potencial peligro de su vida en un momento así? No fue nada fácil. Yo trato de hacer un cartón político todos los días, de publicarlo de lunes a viernes y cada quincena, cada catorce en una revista. Hacer una animación, o sea, hacer una representación gráfica, una ilustración en movimiento de una cosa como esta fue muy deprimente, fue muy dolorosa. Yo me tardé muchísimo en entregar este trabajo, que fui apoyado por periodistas de a pie, por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Unión Europea. Lamento haberme demorado, pero la verdad sí fue sumamente complicado. No caer en el morgo, no caer en el mal gusto, no caer en la falta de tacto, porque de por sí la historia es sumamente dura, y de hecho nada más son unos cuantos minutos de todo un relato muy, muy largo y muy doloroso. Entonces, sí es muy difícil, fue muy difícil pedirle al propio Luis que nos contara su historia, fue muy difícil preguntarle detalles para poder vestir el documento y afortunadamente salió un resultado que creo que va a poder convencernos de que esto no es un cuento chino, ni esto no son mentiras, ni es una exageración, es simplemente lo que fue, lo que es y lo que lamentablemente estamos viendo que seguirá siendo. Estamos en un país de historias terribles en donde tenemos que documentarlas, tenemos que organizarlas, tenemos que divulgarlas y tenemos que buscar cada vez mejores canales de distribución de estas historias, de esta realidad, porque lamentablemente no nos creen en otras partes del mundo lo que pasa, creen que exageramos y no, o sea, por eso me atreví a exagerar sin caer en la brutalidad potencializada de algo que de por sí es una verdadera brutalidad. Es un poco lo que está pasando, por ejemplo, con el proyecto de Más de 72, es decir, buscamos formas de contar esta brutalidad que estamos viviendo, este desmoronamiento social total en el país y buscar formas para que la gente entienda lo que está pasando, ¿no, Dani? Es una cuestión de buscar cómo, cómo canalizar este descontento, cómo canalizar esa... Bueno, para los que no lo saben, Más de 72 es un proyecto de investigación periodística que acabamos de lanzar en Periodistas de a Pie esta semana y que busca documentar las masacres, documentar profundamente con un equipo largo o amplio que dirigió Marcela Turati y que justo empezó con el tema de los 72 migrantes que fueron asesinados en San Fernando hace casi cinco años y que no es un tema que no se ha resuelto, un poco lo que hablábamos hace un rato en segmentos anteriores. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, un tema del que hablamos. Un tema no resuelto que tiene una serie de irregularidades, no solo irregularidades, hay una versión que es la no oficial, una versión no oficial, o sea, ahí está la versión oficial que parece que es la versión histórica, pero cuando empiezas a investigarla resulta que la versión oficial no puede ser cierta, o sea, porque no tiene una serie de cosas que no permiten que uno pueda estar seguro de que esa versión es la versión verdadera, que es lo mismo que nos pasa con los periodistas. Pero quiero empezar a esta cuestión del uso, que Luis Guillermo es experto en ese tema, este uso, por ejemplo, del cómic, de la ilustración, del dibujo animado para el periodismo, o sea, no como una forma de narrar algo que tal vez puede ser tan brutal o que puede ser tan desgarrador, que una recreación, no sé, con actores o algo así, es como falsa, no ayuda, y con la expresión artística se llega más a la realidad, bueno, la expresión, sobre todo la expresión plástica, se puede alcanzar, o sea, puede llevar al espectador a sentir de una manera mucho más cercana, más veraz una historia que es muy difícil de narrar, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo estoy diciendo de una manera muy cantimpleada, pero espero que uno de estos me ayude. Yo lo que veo, es que como lo que narran en esto de más de 72, son guiones, son guiones que bien podrían ser utilizados por un historietista, por un director de cine, o sea, están ahí, lo que tenemos con este cortometraje de Luis Cardona, es que él nos cuenta, él sobrevivió, él está vivo y él nos cuenta a detalle, es como si agarráramos a uno de los 43 y cuéntanos exactamente lo que pasó, y lamentablemente están muertos, entonces aquí tenemos a un testigo, bueno, exacto, tiene esta razón, aquí tenemos a un testigo que sobrevivió y que nos pudo contar así con lujo de detalle lo que le pasó. Y en este cortometraje está su propio miedo y el tuyo también, como profesional de la comunicación que transmites lo que reporteas, estás ahí también. Es su propia voz la que está narrando lo sucedido y lo único que yo, pues sí, simplemente cómo poder expresar una tortura, cómo poder usar, es como la literatura en imagen, lo que estamos haciendo, es usar figuras retóricas para contar una historia que es muy fuerte. Quizá en el próximo segmento vamos a platicar con Luis, estaremos esperando que la tecnología sea nuestra amiga y podamos enlazarnos con él. Vamos a un corte y volvemos en un minuto. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. Esto es Periodistas de a Pie, Rompemiento Televisión por Internet, platicando con el maestro Rapé. Esta nueva dinámica del periodismo de ayudarse con recursos de otras disciplinas para contar la realidad, maestro. Supongo que fue un trabajo también anímicamente muy devastador para ustedes, ¿no? Lo fue y me da mucha pena reconocer que no tengo la fortaleza para hacer algún, este tipo de trabajos y que yo bien machín al principio quería aventármelo solo. No, me di cuenta que estaba cometiendo un error garrafal. Tuve que pedirle esta ayuda a Polo, Polo Hernández, que afortunadamente me pudo salvar de una masacre emocional a la cual me estaba yo autosometiendo, ¿no? Pues es en la que estamos todos, ¿no, Dani? Sí, o los dos. Todos los periodistas que estamos contando lo que pasa en este país estamos devastados, ¿no? Somos seres humanos, maestro. Estamos, fíjense, tenemos una llamada con Luis Cardona, que es el protagonista del documental. Luis, ¿nos escuchas? Luis, buenas noches. Luis, Luis. Los escucho muy lejos, pero buenas noches. Buenas noches, Luis. Aquí soy Daniela Pastrana. Estamos muy contentos de poder hablar contigo. Y, pues, queremos preguntarte, estamos aquí platicando con Rapé sobre el documental que se va a presentar. Tú eres el protagonista, por desgracia, para todos nosotros. ¿Por qué crees que es importante que se haya contado esta historia, Luis? Pues, Luis, antes que nada, un saludo a todos. Yo creo que es importante que se conozcan estas cosas para que no vuelvan a suceder y para poder estar prevenidos, sobre todo, los periodistas de provincia que somos agredidos de una forma muy distinta a los del DF y cuyas historias no se conocen hasta que nos matan o nos agreden, como en esta ocasión a mí. Muchos de los casos no se van a conocer por miedo, por temor. Yo no digo que no tenga miedo ni temor, pero, ante todo, creo que debemos alzar la voz para que la gente se dé cuenta de lo que es el riesgo que corre el periodista. Digo, sobre todo en provincia, donde estamos prácticamente desamparados de la justicia, ¿no? Muy difícil que los mecanismos de protección a periodistas de cualquiera, de cualquier índole, nos puedan proteger absolutamente. Y, pues, uno se juega la vida de esta forma. No es fácil. Por ejemplo, lo que sucede en Veracruz, pues, es algo muy significativo. Pero en Chihuahua, en Colima, en Yucatán, en Campeche, en todos lados, se dan las agresiones. Y esto creo que es importante por eso. Yo no he tenido la oportunidad de ver el corto. Me dicen que va a ser una sorpresa. Me dice Rapé, que también ha sufrido este tipo de agresiones junto con Polo, que son los que dirigen este proyecto. Pero es precisamente ese afán. No es un afán de sentirse uno o de hacerse la víctima para ganar adeptos o bajar recursos de algunas organizaciones internacionales, sino de que el periodista mexicano se dé cuenta de lo que está sucediendo y el público se dé cuenta de lo que es ser periodista en este país. Luis, tú decías que fue, o sea, el documental se llama hoy el número 16 porque era el secuestro número 16 de los que habías estado documentando. Entiendo yo que por un tiempo, después de ese secuestro, saliste de Chihuahua, estuviste en otros estados. ¿Qué impresión, o sea, o qué podemos pensar de lo que significa esto de tener que salir de otros lados ante una situación así, del lugar donde uno vive y donde conoce? Claro, no, pues la vida del desplazado es una vida miserable, Daniel. Es algo que no se le decía ni al mismo sujeto que se golpeó, ni al que mandó o el que dio la orden para que se hicieran añicos, la vida, porque no nada más es lo físico. Es la vida, o sea, te humillan, te hacen un ser mínimo, como tu autoestima se va a los suelos, piensas que no es posible que por lo que das a conocer, por lo que escribes, no alcanzas a concebir cómo estos golpes en la computadora te merecen golpes físicos y sobre todo las humillaciones mentales, tu autoestima, te digo, se va por los suelos, no sientes que nadie te tiene una mano. Entonces tienes que ser muy fuerte para poder seguir y pues con el proceso te vas dando cuenta hacia dónde vas, hasta dónde tienes que ir. Muchos, muchos de los compañeros están desplazados, pues se alejan del periodismo, otros lo hacen más cautelosamente. En mi caso, pues, yo viví dos años fuera de mi ciudad, de hecho nada más entro y salgo, y tengo que dejarlo por amenaza, porque aún está el temor de perder la vida que sigo en Chihuahua. Pero tienes un compromiso también, para esto estudié, para esto dediqué mi vida, mis 37 años dentro del periodismo para esto, y no lo voy a perder porque unos sujetos o alguien me quiera decir lo que tengo que hacer. No, tenemos que luchar por las libertades, y la libertad de expresión es algo que yo aprecio en demasía y que no estoy dispuesto a perder por nada, por ningún sujeto, ni por ningún cárter, ni por ningún aspecto político. Yo no comulgo con ideologías políticas, con lo que comulgo es con la verdad, con la información, con el servicio que se da a los ciudadanos por medio de nuestra profesión. Es cierto, yo estoy el número 16, porque antes de mí, en Nuevo Catedral de Chihuahua, hubo 15 secuestros que documenté, y por esa razón me secuestraron. Y finalmente me dejaron vivo, no sé por qué alguien dio una orden a lo que pasó. Aquí estoy, pero no estoy para silenciarme, no estoy para callarme, estoy para seguir con todo y el miedo que pueda sentir, sobre todo por mi familia, pero lo hemos platicado y estamos en esto. Es muy difícil, pero no imposible hacerlo. Te vamos a ver aquí en la presentación, aquí en la Ciudad de México, en la presentación del documental el 11 de junio. Pues sí, yo espero estar por ahí el día 11, claro que sí. Bueno, pues te mandamos un abrazo muy fuerte, esperamos verte aquí el 11 de junio, en la presentación, en la Casa del Cine. Claro que sí, un abrazo a todos, y mi agradecimiento especial a Rape, que siempre ha estado conmigo, lo conocí por Polo, un gran amigo también. Y pues sobre todo por la relación que Michael Corner, el Comité de Protección de Periodistas, que ya falleció, desgraciadamente, nos presentó. Y pues a eso se debe que tenga yo esta relación con la gente de Veracruz, a la que admiro mucho, sobre todo por esa gran periodista que fue Regina Martínez, y quien ha significado mucho en mi vida, cada vez que la leo, cada vez que veo sus notas antes de morir. Más me convenzo de que tengo que seguir aquí. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo, Rape. Un abrazo, Luis. Qué difícil, ¿no, Maestro Rape, tener que lidiar con todas estas emociones, con todos estos asuntos, y además seguir haciendo periodismo? Creo que nuestra obligación como periodistas es ser, en muy buena medida, muy sensibles. Eso también es, a veces, contraproducente para uno mismo, pero sí tenemos que mantener esa sensibilidad a costa de lo que sea, y no dejar de indignarnos, no perder esa capacidad de asombro, ni esa capacidad de atención a los detalles, sobre todo el rollo de lo emocional, lo que puede significar para alguien como Luis manejar esta situación, ayúdanos a contar tu historia, ayúdame a contar tu historia, sin hacerte daño, sin volverte a hacerte daño, sin volverte a forzar a estar en ese momento, híjole, a mí sí fue muy difícil. Pero también debe ser catáctico, ¿no? Hay una parte, bueno, sí. Sí, bueno, sí, a mí lo que me pasó en Veracruz es absolutamente mínimo comparado con lo que le ha pasado a muchos compas, y sobre todo a Luis, entonces yo creo que mi obligación es contar las historias, estas historias, ¿no?, de los demás como un deber, un deber periodístico, un deber social, un deber mexicano. Hay una parte que él menciona, dice, la vida del desplazado es miserable, porque pareciera de repente que, bueno, pasó, ¿cuántos periodistas hay desplazados ahorita en el país? Bueno, pues para saberlo, aquí tenemos al número 20. No, hay una cantidad no precisa, porque muchos han optado por un silencio, por seguridad. Por no ser público. Por no ser público. Y es sumamente respetable, totalmente respetable, o sea, hay una situación de miedo, de angustia, se necesita trabajar mucho en lo psicológico, necesitamos tener muy en claro que todos necesitamos una ayuda psicológica casi permanente, porque no se recupera uno muy fácilmente de una situación como es, y menos una situación como la que nos contó Luis. Y, bueno, algo que me conmueve mucho del testimonio de Luis o de la entrevista que ahorita acabamos de hacer, es que a pesar de ese, de saber que, o más bien de no saber ni siquiera por qué lo dejaron vivo, que está vivo de milagro, tiene un compromiso y dice, para esto dediqué mi vida, pues esto es lo que yo sé hacer. Y eso es un, bueno, como, bueno, a mí me deja pasar. Todos estos reporteros o una enorme cantidad de reporteros que han sido amenazados, que han sido desplazados, que han sufrido secuestros y que siguen reportando eso, bueno, a mí me deja. Pues no, es que a todos nos deja así congelados y con un nudo en la garganta. Es verdad, no sabemos hacer otra cosa y tenemos esa necesidad de seguir haciéndolo a pesar de las condiciones en las que estamos. Es como un deportista de autos de carreras. El peligro es inminente, pero la necesidad de hacerlo es la que nos hace sentir vivos. Orillar a un periodista que sufrió esta situación a hacer otra cosa es como matarlo en vida. Es la muerte, ¿verdad? Es la muerte en vida. Pues se nos está acabando, más bien se nos acabó el tiempo como cada semana nos ocurre. Nos quedamos con estos pendientes. Vamos a estar todos ahí el 11 de junio a las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. Están todos invitados. Vayan, es algo que realmente se necesita saber. Cómo necesitamos saber qué pasó con las masacres, cómo necesitamos saber qué ha pasado en Michoacán, qué ha pasado en Guerrero, todo lo que hemos estado platicando. Es necesario para que no vuelva a ocurrir. Nosotros nos vamos. Rapé, muchas gracias. Muchas gracias. Lidia, Guillermo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Sigan ustedes, por favor, con la contracorriente y con los programas de rompeviento de televisión por internet. Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.